Aunque no puede gritar ni ser como los demás Ella sabe la razón para no atreverse a hablar Me parece que llegó sin avisar de entre las nubes del cielo Algo extraño sucedió cuando Sara se escapó Algo tuvo que ocurrir aunque ella dice que no Solo sé que hoy no quiere ir a dormir Y en sus ojos ya no hay miedo Calla porque no quiere mentir Si pregunto qué pasó se echa a reír Vuelven una y otra vez Me desquivo a su mirar Todos quieren descubrir Qué es lo que le ha hecho cambiar Y ella no, no va a darle un paso atrás Sabe guardar un secreto Un secreto que no va a decir Si pregunto qué pasó se echa a reír Un secreto que no va a decir ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.